La princesa Leonor y la infanta Sofía han reaparecido por sorpresa este viernes en una reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona, presidida esta mañana por los reyes Felipe y Leticia en el Palacio del Pardo. Su aparición no estaba prevista y se han convertido en las protagonistas del evento. Lo cierto es que Leonor ha lucido un modelo de gasa con mangas semi-transparentes y cada vez tiene una mayor relevancia institucional. Su hermana Sofía se ha decantado por un modelo negro con pequeños topitos blancos y un favorecedor y original cuello halter. Eso sí, ambas han elegido mini vestidos estampados, de manga larga y con un corte similar. Ambas, con pelo suelto y ligeramente ondulado, han elegido bailarinas negras. Por otro lado, su madre Leticia ha vuelto a hacer gala de su austeridad y ha lucido una falda midi negra con línea curva y con grandes detalles florales, en color rojo de Carolina Herrera. Este acto es el primero al que asisten los cuatro miembros de la familia real juntos desde que el pasado 16 de octubre se desplazaron a Oviedo para presidir la entrega de los premios Princesa de Asturias.